Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Bueno, mi nombre es Maribel y bueno, soy una peruana que vive aquí en Croacia, ya que bueno, estoy casada con un croata. Y bueno, les quiero contar el día de hoy de cómo nosotros estamos ahorita pasando lo que es la cuarentena aquí. Y bueno, empezando porque el país está en cuarentena, pero por un consejo del presidente que les dice a su pueblo que por favor no salgan de sus casas. Pero no es algo tan estricto como por ejemplo en mi país, que en realidad no se puede salir de casa y más aún que tenemos toque de queda. Entonces, no es tan estricto. Yo creo que de alguna manera es porque aquí la gente como que lo toma más en serio y de verdad no salen. Pero también veo que hay otras personas que sí salen. Entonces, bueno, eso ya es parte de la cultura de ellos. Entonces, por otro lado, les puedo decir acerca de nosotros. Por ejemplo, mi esposo y yo. Mi esposo ahorita está trabajando desde casa. A ver, hoy día es, hoy día es viernes. Les voy a decir la hora. Son las 5 y 2 de la tarde. Y es viernes 10 de abril. No sé si se puede ver. Ahora vamos a acercar esto. Ahí. Ahora sí se ven. Ok. Son las 5 de la tarde. Ya termino de trabajar porque él termina a las 3. Ahorita está en la sala. Y bueno, yo estoy aquí en el cuarto haciéndole este video a ustedes. Sí, como les cuento. No tratamos de salir. Él es el único que sale a hacer las compras. Ahora yo ni quiero hacer las compras porque la verdad es que no quiero. La verdad es que sí tengo mucho miedo. Yo he visto muchas las noticias que salen en la televisión de que las personas se están contagiando. Y esto la verdad es que este virus es democrático. No le interesa la edad. Y tengo miedo porque pues yo ya tengo 37 años. Y he visto que este virus pues a todos por igual, inclusive hasta niños, les está atacando. Y wow, la verdad es que le tengo mucho miedo. Por eso es que yo la verdad no quiero salir para nada. El único que sale ahorita es mi esposo a hacer las compras. Y por lo que Mel me cuenta, les cuento acerca de los supermercados, cómo están por aquí. Es que cuando tú vas al supermercado, de por sí hay una larga cola esperando afuera. Porque el supermercado no deja que se aglomeren las personas ahí adentro. Entonces uno cuando va, tienes que esperar tu turno. Algunas personas están con mascarillas, otras no. Pero bueno, en sí, tienes igual que esperar tu turno. Y cuando te toca tu turno de ya entrar, te da un gel para que te desinfectes las manos. También te da unos guantes de plástico. Para que no toques directamente los productos ahí dentro del supermercado. Y a la hora de pagar, cuando estás en la caja, tienes que mantener dos metros de distancia entre persona y persona, ¿no? Para hacer tu cola y pagar en la caja. Así está la situación. Las escuelas, las librerías, o algunos trabajos no están funcionando. Los supermercados sí, pero hasta cierta hora. Porque en la noche, por ejemplo, ya no atienden. Es creo que hasta las 5 de la tarde. Si no me equivoco. También las farmacias se atienden. Los hospitales también. Los bancos también. Y así, solamente algunas entidades públicas atienden. Las otras, la mayoría no. Inclusive mi esposo. Él es ingeniero mecánico y él está trabajando desde casa. Y sí, así está la situación aquí en Croacia. Y pues no tratamos de salir en casa. Yo estoy aquí encerrada. La verdad es que sí tengo miedo de salir. No me quiero exponer a que me suceda algo. Tengo mucho miedo, la verdad. Y bueno, así estamos pasando aquí. No, tratando de hacer cosas. Yo, por ejemplo, yo trato de no ver las noticias. Porque cada vez que veo las noticias, la verdad me da una tristeza. O sea, la verdad es que sí, sí, sí. Da mucha tristeza de ver todas esas noticias tan trágicas, la verdad. Así que yo trato de ver, no sé. Yo la verdad trato de escuchar música, relajarme. Hasta dibujitos veo. Veo películas en Netflix o no sé. Hacemos algo con mi esposo juntos. Preparamos algo. Ahorita estoy engordando más. Yo he estado en esta dieta intermitente. Yo la he dejado hace una semana. Porque desde hace una semana estoy comiendo más. Estoy preparando mis quequitos. Y no sé cuándo voy a retomar mi ayuno intermitente. Y bueno, así es lo que estoy pasando ahorita. No sé cómo voy a pasar las siguientes semanas. Cómo voy a mejorar esta situación. Espero que ya pronto. Porque la verdad sí es un poquito chocante estar en casa tanto tiempo. Uno tiene ganas de salir y todo eso. Pero yo de mi parte, por más que tenga ganas de salir a pasear. Porque yo ni siquiera tengo balcón aquí. Entonces es difícil. Yo estoy aquí en mi cuarto. Me quedo ahí. Me pongo la ventana. Me pongo a ver la gente pasear. Porque algunas personas veo que sí salen. O si no me voy aquí a la sala. No es balcón, pero como que sí tengo una ventana grande como para ver la calle. No, parece balcón, pero no es. Y bueno, estoy ahí. Trato de obtener mi vitamina D por cinco minutos ahí en el solcito. Lo bueno de aquí es que a pesar de que estemos en invierno, otoño, verano, primavera, siempre hay sol. Eso es lo que a mí me encanta. Entonces estoy aquí en la ventanita, mirando, y ahí ya se me calman las ganas de salir. O sea, las ganas de estar afuera, ¿no? No es que quiera salir porque la verdad es que no quiero salir porque del miedo. Yo la verdad que soy una persona bien miedosa. Entonces del miedo no quiero salir, pero sí tengo ganas de estar afuera, ¿no? Entonces me pongo ahí afuera, mejor dicho aquí, a este balconcito, a mi ventana. Y estoy ahí. Y más nada, regreso, pongo a ver videos, me pongo a cocinar, preparar algo, un juguito, algo, ¿no? Y pues así, en casa, más nada. Y pues es lo que está sucediendo ahorita. Eso era lo que les quería comentar, les quería compartir. Cuéntenme ustedes más bien cómo pasan ustedes esta cuarentena, qué hacen, si hay alguna noticia que yo no sepa. Me cuentan cómo está sucediendo, qué está sucediendo allí. Y bueno, sí, eso era todo lo que les quería contar. Y bueno, y hasta un próximo video, eso es todo. Un beso a todos. Nos vemos. Chau.